Buenas noches, ¿cómo estamos? Muchas gracias Juli, muchas gracias Ramón. El honor es nuestro de verdad el recibir la batuta, como dicen por ahí, o la estafeta para poder estar aquí en esta sala que pues nos da mucho gusto cada vez que estamos aquí compartiendo con todos los compañeros a nivel nacional. Y pues como dicen por ahí, a darle a los caballos, vamos a tocar ahorita un tema muy interesante que está muy adecuado lo que está platicando Juli, en que estamos en un momento, en una cresta de la ola, por decirlo así, en el que nos tenemos que poner las pilas, ponernos vivos, ponernos buzos para aprovechar este momento y pues los resultados se van a dar. Las personas que empiecen a tomar esto de una forma organizada van a tener unos resultados sorprendentes, como lo ya hemos estado viendo con estas personas que van sinvergüenzamente consiguiendo títulos a toda prisa. Y pues el tema que voy a tocar ahora es un tema muy sencillito. Yo creo que cuando queremos lograr las cosas, no hay que complicarlas más de lo que puedan hacer. Me pidieron una colaboración para participar el día de hoy y saqué algo que yo considero va a servirnos a todos. Es un tema que no tiene mucha profundidad, es un tema que a lo mejor ya conocemos muchos de ellos, pero no está de más darle una desempolvada y ponerlo en práctica. Vamos a hablar sobre situaciones de prospectación, vamos a hablar sobre tips para prospectar. Así que si hay personas nuevas aquí en la sala, pues le va a caer de perlas. Y si hay personas que ya tienen un poquito más de tiempo, pues va a ser un momento para reflexionar si estamos haciendo algo de lo que está pasando aquí y si no, pues adecuarlo. Entonces vamos a empezar el tema que le puse yo, pues vamos a prospectar. Cuando empezamos a manejar la palabra vamos a prospectar, muchos se hacen chiquitos. Muchos como que les empieza a dar una especie de temblorina y de temor y pues aquí viene la famosa frase del chapulín colorado, ¿no? Calma, calma, que no pande el cúnico. Y pues el primer tema que vamos a tocar ahorita es muy importante. Ahorita lo mencionaba Yuli, que mucha gente quiere lograr cosas, pero pues empezamos a encontrar una deficiencia en lo personal. Yo lo podría decir así, no creemos que podamos lograr cosas. No creemos que nosotros podamos ser acreedores por medio de nuestro trabajo a obtener cosas, a obtener títulos, a obtener éxitos, a obtener niveles, a obtener reconocimiento. No tenemos fe. La fe, pues es creer, aunque no estés viendo. La fe es creer que sí podemos hacer las cosas, es creérnosla. Y pues desgraciadamente muchas veces otras personas creen más en nosotros que nosotros mismos. Este es uno de los pilares muy importantes para que nosotros podamos tener éxito en cualquier tarea que vayamos a hacer en la vida. Otro pilar que es muy importante es mantener una organización, es mantener un orden, es mantener un cronograma, por decirlo así, es mantener una agenda, es mantener un primero esto, primero de lo otro, después esto y después aquello. Eso muchas veces lo hacemos de una manera desordenada. Lo hacemos de la forma en que dice uno, yo sé cómo se hace y pues ahí como me dice la recomendación o como me dice la persona que ya ha probado y ha tenido éxito, pues lo dejo de un lado y lo empezamos a hacer a como nosotros queremos. Muchas veces para poder ser un buen maestro hay que empezar por ser un muy buen alumno. Aquí hay que tener mucho respeto por el orden, por la organización. El otro punto importante para el pilar del éxito es el compromiso. El compromiso de que mucha gente dice yo lo quiero, pero no jala el gatillo de la acción. Yo lo quiero, yo quiero ganarme los premios de reclutamiento y estamos en la tercera semana y todavía no tenemos a nuestros prospectos, no hemos buceado a los inscritos que aún no hacen pedidos, no hemos visto cómo están sus créditos, sus estatus, no hemos visto si van a ser pedidos o no o qué es lo que está haciéndole falta. A lo mejor esas personas que tú estás considerando aún ni tienen un catálogo para poder ver qué es lo que pudieran necesitar. Entonces hay que tener ese otro pilar que es el compromiso, pero que se vea reflejado en acción. Muchas veces gente que se dice comprometida dice, pues no voy a ir porque me quedo a ver la novena o no voy a ir porque voy a ir al café o voy a otro evento. Y no digamos que esos tipos de eventos ya queden por fuera de tu vida, sino que hay que establecer ese orden y cumplir con los compromisos. Yo me acuerdo de una frase que me dijo una vez una persona muy querida, me dijo, si lo dices, hazlo. Si no lo dices, no lo hagas, no tienes la obligación de hacerlo. Entonces si tú dices que vas a hacer tal cosa, hazla, es lo mejor. Ahora, tenemos estos tres pilares y si falta uno de ellos, fíjate que es muy difícil que también se dé el éxito. Tú puedes tener mucha organización, tener mucho compromiso, pero si tú no te la crees, a lo mejor creces tantito, pero después te vienes abajo. Puedes tener mucha fe y creer en ti, pero si no tienes un orden y un compromiso, tampoco lo logras. Entonces, tenemos que tener una mezcla de estos tres. Entonces, esta es una especie de reflexión para que nos pongamos en sintonía en que tenemos que tener estos tres pilares muy fortalecidos y buscar la forma que tú quieras. Busca el pretexto que tú quieras, pero logra. El pretexto tú lo vas a encontrar. Ahora, vamos a pasar ya al tema. Este negocio de nosotros es un negocio de personas más que de productos. Es un negocio de relaciones, es un negocio de ayudar a las personas, es un negocio de querer ver por ese prójimo para que todos los demás les vaya bien. Ahorita lo mencionaba Yuli, pues hemos tenido la bendición y la dicha de que hemos ido sobrepasando un poquito más allá la relación de compañeros, de socios, de Oriflame, y hemos entablado una especie de amistad un poco más allá que lo que a lo mejor nos hubiéramos imaginado. Ya nuestros hijos ya tienen comunicación y no lo dudo que nada más aquí en Hermosillo, yo creo que en muchas otras partes del país está sucediendo, se está creando una familia, un ambiente, un muy buen ambiente de trabajo y es el resultado de esto mismo que estamos platicando. Debemos ver esto como un negocio de personas, de un negocio de relaciones de personas. El producto es muy bueno, el producto tiene tecnología, el producto es de vanguardia, el producto es de calidad, el producto es elaborado en base a ingredientes naturales y todo lo demás que le queramos agregar. Pero lo más importante aquí es que estamos en un negocio de personas. Y dice la máxima ahí, trata a los demás como quieran que te trates y así debemos de tratar a los demás. Debemos de establecer ese vínculo que cuando tú te acerques con alguna persona de tu red, no te vean con una cara de que ya me viene a pedir algo o ya me viene a presionar por algo. Muchas veces queremos que una persona sea 21, pero no sabemos ni siquiera qué es lo que desea esa persona. Nosotros queremos llevarla a que se convierta en el líder, pero esa persona a lo mejor tiene otras necesidades. Como bien decía Julie, a lo mejor trae un perro muy distinto al que nosotros nos imaginamos atrás de él y es el que no le permite en un momento dado conectarnos con él. Entonces, esta es una buena reflexión de que estamos en este tipo de negocios. Una forma o una técnica para establecer relaciones con las personas es la técnica FORM. Es una técnica en la cual tú puedes entablar una conversación o entablar un report, como se dice, manejando estos cuatro puntos principales. A una persona yo creo que tú la conoces y que le preguntas, oye, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? Yo creo que empiezas a platicar y te empiezas a identificar muy bien. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Qué dice el trabajo? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho últimamente? Y después ya podríamos manejar algún tipo de comunicación que nosotros queramos transmitirle. Pero esta técnica es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos llegar avasallando sin escuchar a la otra persona, diciéndole todo lo que nosotros queramos comunicar y la otra persona se siente utilizada. Entonces, esta es una técnica para establecer relaciones y que te puede servir para cualquier situación. Aquí, esta técnica, si tú la utilizas para el negocio de Oriflame, te da muy buenos resultados. Ahora, como estamos platicando, este es un negocio de personas y en dónde nosotros podemos relacionar a las personas en las listas de contactos. La lista de contactos es una herramienta, yo creo, que la más importante para aquella persona que quiera crecer en su negocio. Pero no sé si a usted le ha tocado que cuando le pides a alguien que haga una lista de contactos, como que se bloquea, como que te dicen algunos, es que no conozco a nadie. Y pues es que no están pensando en las personas, están pensando en a quién le voy a decir. Y cuando ellos se ponen a pensar en a quién le voy a decir de este negocio, dejan de pensar en personas. Aquí, a continuación, te voy a dar unas pistas para que tú a través de estas pistas o de estos tips, tú puedas construir una lista de contactos de unas 300 personas. Y esta es de entrada, porque aparte, pues vas a tener tus contactos de Facebook y de otras partes, que igual puedes sacar otros 100 o más. Entonces, para aquellas personas que te dicen, no conozco a nadie, le podríamos hacer estas preguntas. ¿Quién no está satisfecho con tu trabajo? ¿Conoces a alguien que no esté satisfecho con su trabajo? ¿Cuántas personas podrás conocer tú que no están contentas con el trabajo que realizan? Y anotas nombres. ¿Quién no está feliz con su ingreso? ¿A quién conoces que tiene una personalidad extrovertida? ¿Quién posee un negocio propio? ¿A quién conoces que tengo un negocio propio? ¿Quién está orientado hacia el dinero? ¿A quién le gusta trabajar por dinero? ¿Quién disfruta de estar con gente enérgica? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién dejó su trabajo? ¿Quiénes son tus hermanas o sus hermanas? ¿Quién son sus padres, sus primos, sus hijos, sus tíos, los parientes, con quién fue a la escuela, con quién trabaja, quién está jubilado? ¿A quién conoces que trabaja en medio turno? ¿Quién conoces que esté buscando trabajo? ¿A quién conoces que haya sido despedido? ¿A quién conoces que compra una casa nueva? ¿A quién conoces que busca en los anuncios clasificados? ¿Quién pone avisos personales buscando algo? ¿Quién te dio una tarjeta comercial en algún momento que saliste a la calle o algún comercio, alguna expo? ¿Quién te entrega un volante, por ejemplo? ¿Quién conoces que trabaja de noche? ¿Quién te entrega la pizza en tu casa o el sushi o la mensajería? ¿Quién le gusta más? ¿Quién maneja bonitos carros? ¿Quién maneja? ¿Quién quiere irse de vacaciones? ¿Quién trabaja duro? ¿Quién vive en tu vecindario? ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Quiénes son las vecinas? ¿Conoces a alguien que venda Bon, Medicaid u otras marcas? ¿Quién está involucrado en negocios de multinivel? ¿Quién vende alguna cosa desde su casa? Y esta lista nos la podemos ir machacando despacito y te puedo asegurar que de cada una de esas preguntas te van a salir dos personas que se vengan a tu mente. Entonces, estas son las primeras 50. Hay otras 50 más que igual las vamos a poner, les podemos dar un repasón, pero esto es abrirnos un poquito el panorama en qué personas podemos nosotros poner en la lista de contactos. No nos limitemos a hacer una lista de contactos de 25 o de 30. La idea es que hagamos una lista de unos 200 o 300 personas y la estemos renovando constantemente. Entonces, la materia prima de nuestro negocio son personas. Entonces, si empezamos a manejar lista de contactos, vamos a tener de dónde estar teniendo tela para aportar para nuestro negocio. Si tú tienes en la semana tres reuniones de oportunidad y a cada reunión de oportunidad llevas un invitado, te puedo asegurar que para el cierre de catálogo vas a tener al menos tres personas haciendo pedido. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esas personas? Obviamente de un universo que podamos tener y este universo viene siendo esta lista. Entonces, pues no sé de los de aquí quiénes están dispuestos a incrementar su lista de contactos, quiénes están dispuestos a llenar esta tarea. Aquí aparece una segunda ventanita, yo creo que Yuli está aquí al pendiente. Perdón, perdón, perdón. Adelante, Yuli. Houston, Houston. Yuli estaba haciendo su lista de contactos, ahí la vimos. Entonces, esta lista es muy interesante. Está muy interesante, ¿por qué? Porque nos abre ese panorama como le decimos. Ahora, la lista de contactos la podemos dividir en tres partes, aunque nos dicen, busquen la lista de contactos quién quiere lucir bien, busquen la lista de contactos quién quisiera ganar ingresos adicionales, busquen la lista de contactos quién está buscando tener un negocio propio. Podemos dividir también la lista de contactos en estos tres segmentos o tres renglones que nos van a permitir atacarla de una forma muy interesante. Uno de esos renglones son las personas que tú ves ahí anotadas, que tú les ves un perfil de consumidores. No quiere decir que puedan ser más allá de eso, pero de entrada nuestro negocio se compone de puntos. Necesitamos tener una base o un colchón de consumidores y de esa lista podemos empezar a tener esos consumidores. Su principal interés de esas personas, para que tú las puedas identificar, es que a ellos les gusta ahorrar y les gusta verse bien. Les gusta comprar bueno, bonito y barato, como dicen por ahí. Va a haber otras personas dentro de la lista que tú las vas a identificar y le vas a poner una tachita, una ruedita o no sé qué. Que son personas que van a ser conductores, van a ser puentes para que tú puedas llegar al mundo de ellos, por decirlo así, o a su círculo de amistades. Generalmente son amigos tuyos o referidos tuyos o compadres de tu compadre o primos de tus primos. Son personas más o menos cercanas y que esas personas te van a permitir llegar con otras personas que van a ser muy interesantes para ti. Otro rubro que puedes dividir tu lista de contactos son aquellas personas que van a ser constructores. Van a ser personas que tienen un perfil que ya en base a tu experiencia vas a decir, esta persona me gusta como para que pueda hacer el negocio. Son personas que tienen iniciativas, son personas que tienen entusiasmo, son personas que son disciplinadas, son personas que en cuanto tú las llegas a conocer, le ves esa chispa, le ves en los ojos esa chispa de que quieran salir y aprender más de lo que tú les estás platicando. Entonces la lista de contactos que vimos ahorita, la idea es dividirla en tres partes y poderle empezar a trabajar. Hay que trabajar a todos y obviamente hay que pedir referidos de todos estos. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vamos a hablar un poquito de la prospectación. La prospectación la vamos a dividir en frío y en caliente. Y no es porque sea el clima, sino que en caliente vamos a hablar de un círculo cercano de personas que regularmente conocemos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, compañeros de trabajo. Son personas que en un momento dado hemos tenido algún contacto cercano. Esa es la prospectación en caliente. La prospectación en frío van a ser, pues obviamente, todos los que no estén en el mercado caliente son personas que regularmente no conocemos. Pueden ser personas referidas por una persona o por una tercera persona o pueden ser personas que vamos a encontrarnos en la calle, en un comercio, en el súper, en el banco o en un lugar en donde estemos. Entonces, es muy importante esto porque muchas veces tú te confías en que el mercado caliente es el que te va a dar los mejores resultados y en ocasiones nos estrellamos y muy feo porque es el primer mercado que nos rechaza. Y decimos, si las personas que me conocen me rechazan, que serán las personas que no me conocen. Muchas veces, y sucede, que las personas que no te conocen son las con las que vas a hacer el negocio. Y las personas que están cercanas a ti, no, no y no hacen chispa contigo, no hacen clic y nunca se enganchan contigo. No te desesperes si tu mercado caliente no te está dando los resultados que tú necesitas. Está un mundo ahí afuera de personas que aún no conocemos que nos pueden servir para el crecimiento. Se congela rato, dice Nadia López. Yo creo que, Nadia, cierra todos tus otros programas que tengas abiertos. Procura dejar nada más abierta la ventana de la plática, de la conferencia, porque a lo mejor tienes interferencia. Entonces, es importante identificar estos dos mercados. No te cases con ninguno de los dos. En este caso, yo diría, no te cases con que el mercado caliente es el que te va a hacer triunfar. Muchas veces no te da los resultados que tú estás buscando. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te invitan a que hagas la prospectación? Voy a hacer tres preguntas y ojalá que me las puedan responder la gente que está aquí en la sala. Cuando a ti te invitan a prospectar o tienes que prospectar porque ya no encuentras a más gente, ¿sientes miedo cuando tienes que prospectar? La verdad. ¿Te da miedo? ¿Sientes cierto temor? ¿Te da ansiedad solo pensar que tienes que hacerlo? ¿Te bloqueas mentalmente y ese bloqueo no te deja pasar a la acción? O sea, como que te quedas congelado. Pues aquí ya estamos poniendo, pues, Betty de Vallarta, Cops que sí, sí de Tlaquepaque dice que sí, Lulu de Imaldo sí, sí y luego no. Pues aquí dice que si tú contestaste a una de estas tres preguntas con un sí, te mereces una felicitación. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado. El que diga que no le ha pasado nada de esto, a lo mejor ya venía con una alta escuela en la prospectación. Y pues a todos nos ha pasado. Inclusive yo creo que a Yuli, inclusive a cualquier persona que tú la ves que ya están los títulos fuertes, que ya tiene un nivel de liderazgo fuerte, les ha pasado y lo han sentido. Inclusive pues nosotros como personas que tenemos cinco años haciendo este negocio, en ocasiones pues llega a suceder. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo tienes que dominar. Inseguridad, un nudo en el estómago, orice letilarios. Entonces lo tienes que dominar y ¿qué es lo que te queda por hacer? Pues enfrentarlo. Ahora, ¿por qué es tan difícil el que nosotros podamos empezar a contactar o prospectar? Ese miedo o inseguridad como aquí nos dice, ¿qué nos decía ahorita aquí enfrente? Aquí se me fue la persona que nos puso inseguridad. Ese inseguridad viene porque no sabemos cómo hacerlo y tampoco sabemos qué vamos a decir. Son cosas que se nos complican. Dice pues ¿cómo lo voy a hacer? Voy a necesito ver cómo lo hace otro para yo más o menos agarrar escuela. No sé qué decir. ¿Qué tal si me dice que sí? ¿Qué voy a decir? Si me dice que no, pues me salvé, como dicen por ahí. Pero si me dice que sí, ¿qué voy a decir? Cuando tú sabes lo que tienes que decir y estás confiado en lo que vas a decir, logras el contacto con el prospecto porque la persona te siente. Yo te puedo decir algo aquí con mucha seguridad que va a llover ahorita, dentro de una hora va a llover, saquen el paraguas, metan la ropa, metan los catres, guarden los pollos porque va a llover en una hora, viene un ciclón tremendo. Ahorita lo acaban de anunciar y mucha gente me lo va a creer. Porque a lo mejor lo dije con cierto énfasis con cierta seguridad y aunque no sea cierto me lo van a creer. Entonces, cuando tú estás confiado en lo que vas a decir, tienes otra reacción de parte de la gente que cuando tienes la inseguridad. Entonces, es necesario que sepamos qué es lo que tenemos que decir a las personas. Cuando hagan los primeros contactos, lo vamos a hacer con miedo, pero eso va a ser muy normal. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos avanzando nos vamos a acostumbrar. Entonces, tenemos que pasar por ahí. Es como si yo te pregunto, ¿quieres ser diamante? Me vas a decir que sí. ¿Quieres prospectar y contactar a gente? Me vas a decir que no. Entonces te voy a decir, yo no conozco ningún diamante que no contacte y que no prospecte. Ese va a ser tu techo, ese va a ser tu límite. Yo creo que debemos de vencer esos miedos, esas inercias que traemos para empezar. Y aquí un ejemplo muy sencillo que yo creo que todo mundo lo podemos identificar de cómo podemos empezar a vencer ese miedo. Miedo a la exposición mediática. Hay unos ejercicios para perder el miedo, es más, hay unos ejercicios para hacer el ridículo y disfrutar haciendo el ridículo. ¿Quién alguna vez en la vida no se ha caído y se ha tropezado? ¿Cuál es la reacción que tienes cuando te caes o cuando te tropiezas? A ver cuál es la reacción. Te ríes exactamente. Esa es la reacción que tenemos que tener cuando te sucede algo como esto, que te bloqueas, te ríes y sigues para adelante. Si quieres te sobas o en la otra cuadra te sobas el raspón o la herida o lo que tú quieras. Voltea a ver que nadie me vio dice Shelly, Shelly Calderón. Pues esa es la misma reacción y esa reacción por ejemplo de no dejarnos vencer sucede en la vida real y a todo mundo nos ha sucedido. Cuando eras bebé y comienzas a caminar. Muchas veces el bebé lo hace muy confiado pero arranca y se cae y muchas veces le entra cierto temor y muchos mejor se quedan sentaditos y dicen mejor me espero una semana más para que agarre más confianza. Y hay otros que inmediatamente se caen, se levantan, se caen, se levantan y empiezan a agarrar el ritmo y al rato no los paras, al rato los ves corriendo para arriba y para abajo y es una reacción, es una actitud. Entonces nosotros cómo nos queremos comportar ante esa situación de miedo, ante esa situación de inseguridad. Nos queremos quedar sentados y cumplir un año, dos años y empezar a caminar. Queremos que nos celebren los 15 años y todavía estar sentados. Como decía Julie, hay ceros porcientos, tres porcientos, seis porcientos destacados porque ahí tienen sus ocho catálogos, sus diez catálogos y no salen del nivel porque a lo mejor no se han animado a dar el siguiente paso. Entonces el ejemplo del bebé es muy interesante, es muy sencillo, es como cuando aprendes a andar en bicicleta como dicen por ahí, primero empiezas con las rueditas de soporte y después le quitas las rueditas de soporte y empiezas a caminar y si te caes hay que darle y así es este negocio. Hay que enfrentarnos a esos miedos entre comillas y esos miedos porque no los hemos hecho, pero ya una vez que lo empiezas puedes hacer, como dice aquí, no habrá quien te pare. Entonces vamos bien. Aquí estoy poniendo yo un ejemplo por escrito de cómo puede ser una forma de contactar. Por eso me gustan, dice Claudia. Una forma de contactar. Dice, hola, ¿cómo está? Soy fulano de tal y soy dueño de mi propio negocio. Participo en un proyecto de jóvenes emprendedores aquí en Hermosillo. Manejamos una amplia línea de productos y estoy buscando gente para expandir el negocio aquí en esta parte de la ciudad. Es por eso que estamos buscando gente con perfil que quiera integrarse a este proyecto. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Puedo? Si la persona te conste, contesta que sí, claro, ya captaste su atención. Esta es una forma muy profesional de acercarte a las personas porque aparte de que le echas un speech, le estás pidiendo un permiso. Y cuando te dicen que sí, ya captaste la atención y te da entrada a la siguiente pregunta. ¿Estaría usted abierto a conocer una estrategia para ahorrar dinero y que le ayude a tener su propia empresa sin interferir con su trabajo actual? Estoy buscando personas para que juntos formamos una alianza y logremos cada uno su meta. ¿Estarías abierto a conocer la información? Si la persona te contesta sí, pues el siguiente paso es nada más establecer la cita. Esta capacitación es gratis, por ejemplo, muy buena. Es establecer la cita. Esta lo puse por escrito igual porque esto no tiene que ser propiamente así. Tú lo puedes poner en tus propias palabras. A lo mejor hacerlo un poco más corto o darle más sentido, pero la idea es que tú empieces a hacer esto por escrito y lo vayas afinando y te lo vayas aprendiendo como si fuera una receta. ¿Por qué? Porque muchas veces, cada vez que digas este speech, se lo vas a decir a personas distintas. Y la idea es que te vaya saliendo en automático. No importa que lo repitas igualito. No importa que lo digas igualito. La idea es que vayas haciendo un speech con el cual te sientas cómodo y que lo vas a ir moviendo o adecuando según las necesidades que puedas tener. ¿Qué más? Otro tip para poder contactar a personas es la pregunta ¿y tú a qué te dedicas? Como estamos recordando, estamos en un negocio de personas. ¿Y qué pasa si estás en un negocio de personas? Que vayas a donde vayas va a haber gente. Entonces vayas a donde vayas, tienes la oportunidad de preguntarle al que esté cerquita de ti, como dicen aquí, la regla del metro o la ley del metro. Al que esté cerquita de ti. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿a qué te dedicas? Así tan fácil. Estás haciendo fila en el banco, estás haciendo una compra, estás en el cine, estás en el consultorio médico, estás en la estética, estás en los tacos. Oye, Álvaro, el producto los convence. En definitivo el producto es muy bueno. Entonces, una técnica es ¿y tú a qué te dedicas? Esa es una forma de que te puedes acercar a las personas de una forma muy sencilla. Ahora, otra forma es que tú siempre vas a ir a un lugar y probablemente vas a hacer alguna compra, un intercambio o vas a ir a entregar, no sé, llevas ropa a la pintorería o a lo mejor llevas algo a reparar o vas y compras a una tienda y a la persona que está en el mostrador, obviamente ahí no la vas a prospectar. La idea es a la persona que te atendió. Es agradecerle por la forma que te atendió. Es una persona muy amable. Oye, qué amable es usted. Se ve que le gusta mucho tu trabajo. Miren, permítame entregarle mi tarjeta porque estoy buscando a personas que quisieran tener ingresos adicionales y quieran desarrollar un negocio propio. No sé si conozcas a alguien a quien le pudiera interesar. Este es un tip muy fácil. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a negocios como un consumidor, como un cliente. Y esas personas que están en el mostrador son personas que en la gran mayoría de las ocasiones tienen una necesidad de conocer opciones. O son personas que trabajan mucho y les pagan poco. O son personas que tienen relación con otras personas que te pueden recomendar. Entonces, este tip de ¿y tú a qué te dedicas o abordar a la persona que está en el mostrador? Pues son muy interesantes. Si te fijas, en cada momento del día tú puedes tener distintos escenarios en los cuales tú puedas contactar a las personas. Solo es cuestión de que lo hagas de manera automática y de manera natural para que no sea fingido, que no sea actuado. Porque volvemos a lo mismo. Si tú lo dices de manera convincente, la gente lo siente. Si tú lo dices actuado, la persona como que también lo siente y no se establece esa comunicación pues real o directa. Otra forma de contactar puede ser la encuesta. Oiga, ¿te puedo hacer una encuesta? Son solamente dos preguntas, puedes decir tú. Existen muchos tipos de encuestas, pero una que nos puede funcionar mucho a nosotros es la que se enfoca sobre la situación laboral. Las encuestas sobre la situación laboral se ponen puntos fuertes o profundizan sobre la situación económica o laboral de la persona. Le puedes hacer dos preguntas que pueden ser gancho o preguntas de relleno y al finalizar tú le puedes preguntar a esa persona, ¿está satisfecho con sus ingresos actuales? Obviamente muchos te van a decir, no, pues no me alcanza. ¿Te gustaría tener más ingresos? ¿Qué va a decir la persona? Obviamente que sí. Y aquí tú le comentas, pues fíjese que estamos ofreciendo soluciones para personas desempleadas, empleados y personas emprendedoras. ¿Estarías interesado en conocer un proyecto empresarial para ayudarte a ganar ese ingreso que tú necesitas? ¿Alguna vez pensaste en poner tu propio negocio? Entonces, la encuesta fue el pretexto para abordar a la persona. Rematas con las dos preguntas principales y le tiras el gancho de conseguir la cita. Captar el interés. Entonces, esa es otra forma de que podemos abordar para ganarnos los premios de la colección de los collares que hay ahorita, la bolsa y el reloj. Y por qué no, todos los demás premios y que esto mismo lo podamos transmitir a la gente de nuestra red. Si te fijas, son cosas muy sencillitas que no necesitamos quebrarnos la cabeza ni practicar mucho para poderlas poner en práctica. Ahora, cuando estás haciendo una encuesta y que te digan que no, oiga, le puedo hacer una encuesta y que te dicen que no, tú puedes aprovechar a esa persona y darle una tarjeta o darle un volantito sencillito. No le vas a llenar la encuesta de 3, 4 preguntas, pero sí le puedes decir, oiga, pues fíjese que formo parte de un equipo de emprendedores y que estamos buscando personas que quieran tener un negocio propio. Y ya, le encuentran, te puedes entregar la tarjeta, puedes escribir un poquito más del texto y puedes decirle a la persona que si conoce a alguien más, pues que le entregue la tarjeta a alguien que sí le puede interesar. Álvaro, ¿le da miedo firmar ahí? ¿Ahí qué? No sé si está incompleta la pregunta sobre López. Entonces, le da miedo firmar ahí. No, no le entiendo muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cuando te digan que no, no desaproveces a la persona, hay que tener el plan B, entregarle una tarjeta, un speech corto y tratarle de decir que está buscando personas que quieran tener un mejor ingreso o un negocio y que si él conoce a alguien, que haga el favor de entregársela. Te puedo asegurar que llegando al lugar donde vaya, se la va a entregar a una persona. Entonces, de pérdida hacemos una estrategia viral de que esa tarjeta se vaya a otras personas que ni encuentran ni conocemos. Y aquí hay un ejemplo de cómo puedes hacer ese tipo de encuestas o abordar en la calle. Si se fijan en la lona que tiene este o el anuncio que tiene este es tan pequeño, ellos se están enfocando a la situación de la situación laboral, de lo que precisamente que estamos platicando aquí. Dice, buscas empleo, mejor géneralo. Y ahí trae una especie de invitaciones. Entonces, ya vas dirigido como quien dice a personas que están buscando un ingreso adicional para ellos. No te estás enfocando en el caso de esta encuesta o de esta prospectación que están haciendo ellos. No se están enfocando hacia el producto. Se están enfocando a encontrar personas que quieran hacer un negocio o que quieran buscar ingreso adicional. Podemos hacer tarjetas de presentación como representantes de Oriflame. De hecho, ya hay tarjetas en Oriflame. Lo que te pide Oriflame es conservar y cuidar mucho el código de ética, conservar los logotipos y todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que ahí la mejor asesoría es que te pregúntale a tu ASM para que te diga. No hay muchas restricciones en cuanto a que te prohíban hacer cosas en Oriflame, pero sí son muy respetuosos de que luego no lo alteres ni que modifique ciertas cosas y que no prometas cosas que no son, obviamente. Entonces, la mejor orientación es que lo veas con tu ASM Mireia de Morelia. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es la ASM? La ASM es una persona que está asignada a cierta zona geográfica y que es el enlace entre Oriflame empresa y los que somos socios. Es una persona que está de parte de la compañía, pero que nos apoya al crecimiento de todos nosotros y hay varias en todo el país está asignado por zonas geográficas. Entonces, es cuestión de que a través del líder 21 de ustedes ubiquen quién es el ASM que les corresponde. Y otra forma está ahí enfocada al producto en el que puedes abordar personas es esta. Otra vez, a lo mejor manejar en especie de encuesta o volanteo y la pregunta es, ¿me permites darte una muestra de producto? ¿Me permites darte a probar esta crema? ¿Me permites que oler esta fragancia? ¿O me permites? Estamos lanzando este nuevo producto que es de células madres vegetales, etcétera, etcétera. Y aquí el producto de nosotros es ideal porque es un producto de gusto cotidiano, es un producto básico. Entonces, a cualquier persona a la que tú contactes, prácticamente se va a sentir identificada a que sí necesita el producto. Y aprovechando que ya le estás dando el producto a probar o a oler o a que se lo ponga, a que se lo unten las manos, no desaprovechar el momento para preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te pagaron dinero por bañarte o por maquillarte? ¿Cuál fue la última vez que tu marca te pagó dinero por estar consumiendo o por tener años de preferencia? Y ahí puedes sacar interés de la persona. Obviamente, el siguiente paso no es darle el arroz de tres minutos. Es sacar una cita para verlo en un lugar con mayor tranquilidad. Se busca en el manual de identidad corporativa de Oriframe, nos dice Leonor. Ok, entonces, este es otro tip para que nosotros podamos contactar a personas en frío. Y pues es muy interesante. La crema de manos es un producto punta de lanza para que tú puedas contactar a muchísimas personas donde andes. Y más si te metes a un baño y que te estás lavando la mano, simplemente colócate la crema de manos y a la que esté enseguida. Gustas, gustas probar, verás qué rico se siente. Y ya, con eso ya hiciste plática y ya puedes ahí sacar probablemente un prospecto. Palmolive nunca me pagó y lo usé por años. Exactamente, Procter & Gamble nos debe mucho dinero a muchos porque hemos usado muchos de sus productos. Entonces, este es otro tip sencillito y pues vamos a pasar al siguiente punto. Este me gusta mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a observar cuando alguien se pone a platicar con otra persona o que la otra persona le dice sí, nos soltamos a hablar como pericos. No dejamos hablar a la otra persona porque pensamos que si dejamos un momento para que la otra persona hable, nos va a cortar el rollo como decimos por ahí. Entonces, cuando tú te sientes con una persona que captaste la atención, no te sueltes hablando como un perico. Hay que sacarle la información porque en la medida que nosotros obtenemos información de esa persona que no conocemos, pues tenemos más argumentos para poderlo convencer. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerle preguntas. Oiga, ¿y a qué se ha dedicado últimamente? ¿En qué trabaja? ¿Siempre ha sido maestro usted? ¿Siempre ha sido arquitecto o antes de ser arquitecto tenía otro negocio o no sé? El chiste es que sepamos un poco de la vida de las personas. Oye, ¿y qué es lo que le gustaría lograr en la vida? ¿Qué es lo que está buscando en base a lo que te haya respondido? ¿Cómo se sentiría más cómodo usted viviendo su vida? ¿Trabajando como empleado para un jefe o trabajando para usted mismo? Eres una persona que te gusta trabajar por metas y por objetivos y lograr, pues, obviamente, el éxito. ¿Alguna vez has considerado tener tu negocio propio? ¿Aceptarías formar parte de un proyecto? ¿O de una alianza o de una compañía que estamos abriendo mercado? Y en base a eso vas a conocer el perfil de la persona. Eso te va a ayudar muchísimo. Permítame. Aquí tengo un perrito que está comiéndose cable en la computadora y si se va la transmisión es que era el perrito. Pero ya lo corrí, creo. Bueno. Gajes del oficio y estamos transmitiendo en vivo de todo color. No se me quería ir. Bueno. Entonces, este es un tip muy bueno, ¿eh? Porque muchas veces le echamos todo el speech a la persona y no lo dejamos hablar. Y al rato cuando tú le quieres sacar información, ya no te dice nada porque tú le dijiste todo y ya se hizo la su idea. En cambio, si tú empiezas a sacar información, que si tiene familia, que si tiene cinco años trabajando ahí, que si qué es lo que le gustaría lograr, que si le gustaría viajar, que si quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, que si anda en camión, que si tiene deudas, que a él sí le gustaría trabajar de una manera distinta, que a él sí le gustaría dejar de ser empleado. Esa información es básica para ti, para que tú puedas ofrecerle de una mejor forma la oportunidad de negocio. Entonces, este es otro tip que a mí me gusta mucho, que se los paso al gozo, como dicen por ahí. Y pues hay que ponerlos en práctica. Ahora, esta parte está muy interesante. Vamos con tiempo. Yo creo que nos tardamos todavía unos diez minutos más. Y si me apuro, pues un poquito menos. Superando las objeciones. Muchas veces cuando la palabra objeción se viene a la mente, nos bloqueamos y sentimos que la objeción ya quiere decir que ya se acabó la plática. La objeción quiere decir que no quiere la persona. Pero las objeciones son parte normal del proceso de comunicación. Es parte normal del proceso de intercambio de información. Las objeciones son parte normal de ese proceso y debemos de conocerlas primero para que una vez que las conozcamos o nos familiaricemos con ellas, podamos tratarlas para que las tratemos y tengamos éxito. Si las objeciones no las conocemos, les tenemos miedo, lo más seguro es que pues nos van a comer. Date tu tiempo, dice Luz María. Muchas gracias, Luz María. Yo lo digo por la diferencia de horario. Nosotros aquí van a ser las ocho de la noche y por allá pues un poquito más tarde. Entonces, las objeciones son lo más bonito que te puede pasar cuando tú estás haciendo una presentación o que estás tratando de manejar tus argumentos. ¿Por qué? Porque tú ya las vas a llevar preparadas. Las objeciones entonces son la forma en que la persona nos dice sus dudas, sus miedos, sus complejos, por decirlo así. No, y es que yo no creo que me pueda ganar ese viaje. No, eso no es para mí, se dice. Es una persona insegura. Entonces, tú ya puedes ver la forma en que la vas a ir trabajando. Entonces, la objeción va a ser muy importante. Hay mucha gente que tú le empiezas a platicar de algo y se ponen el escudo protector. Hay como la imagen que le puse a esa chica que se pone un escudo protector. En cuanto tú le empiezas a platicar, ellos ponen su escudo protector y tratan de no desbloquear toda la información. La idea es sacarle esa objeción para que en base a conocer esa objeción nosotros podamos meternos realmente en el botón caliente de esa persona, en el punto débil, por decirlo así, o en sus necesidades que esa persona pueda tener. Entonces, las objeciones van a ser nuestras aliadas. Me encantó esta presentación. Pueden subirla a YouTube. Sería una capacidad permanente que... Pues, esta presentación la hice como capirotada así rapidito porque necesitamos hacer algo adecuado a la de la promoción, pero la armamos bien para que se vea bonita. Muchas gracias, Vero. Ahora, hay algo bien interesante para poder trabajar las objeciones. Es que debemos de hacer un inventario. Un inventario de características, ventajas y beneficios de lo que es Oriflame. Oriflame tiene características, Oriflame tiene ventajas y Oriflame tiene beneficios. Igual, otras compañías y otros productos. Yo me voy a referir a Oriflame. Ahora, ¿qué es una característica? La característica es lo que describe al producto o servicio. La característica está relacionada con elementos físicos, o sea, cosas visibles, cosas que vemos. Son observables, son fáciles de medir. Por ejemplo, presencia de más de 60 en más de 60 países, o sea, medible, 60 países, característica. Más de mil productos, característica medible, mil productos. 47 años de experiencia, medible, 47 años. Elaborados en base a ingredientes naturales, medible o punto, ingrediente natural, un factor. Ahora, ¿qué más? Estándar de calidad europeo. Cuestión medible. Cumple con un estándar de calidad. ¿Es interesante la característica? Sí, porque va a formar parte de la respuesta que vamos a armar para contestar objeciones. Esta tarea va a ser muy importante que la empiecen a realizar. Hay que leer toda la documentación de Oriframe, que puedan, y empezar a hacer un inventario. Cada quien puede hacer su propio inventario de características, ventajas y beneficios. Entonces, esas son las características. No creo que haya dudas. Está muy sencillita. Ahorita vamos a saber para qué nos sirven estas características. Ahora, la ventaja. ¿Qué es la ventaja? La ventaja son las características del producto que lo hacen mejor si se le compara con sus competidores directos. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos presencia en gran parte de Europa, Rusia, Asia y América Latina. Esa es una ventaja. Otra ventaja de Oriframe. Tenemos una amplia línea de productos. Amplia línea, o sea, muy variada. ¿Cuál es otra ventaja? Es una empresa sólida, seria, consolidada, con 47 años de experiencia. Esa es una ventaja. ¿Cuál es otra ventaja? Productos de alta calidad con ingredientes naturales. Productos de alta calidad es una ventaja. Cumple con estándares de calidad europeo. Es una ventaja. Hay muchos que no cumplen con los estándares de calidad. Vamos a ir armando característica, ventaja y beneficio. El siguiente punto a mí me gusta mucho. Se llama beneficio. El beneficio, a diferencia de la característica y de la ventaja, los beneficios es lo que la persona vive, siente, es lo que la persona busca satisfacer. Es la parte más importante para mí. La mejor manera de definir un beneficio es el uso positivo que un usuario hace de la característica del producto y que le ayuda a cubrir una necesidad. ¿Cuál de las tres será más importante? Las tres son importantes, pero ¿cuál es la que la persona compra? ¿Con cuál se queda la persona? Si yo te digo, mira, aquí traigo un carro de la marca Ford. Es un motor cuatro punto y cacho. Tiene dieciséis válvulas. Tiene en las llantas una especie de que si gira más una llanta que la otra y que si hay mucho lodo y que si hay mucha agua, tiene un regulador que hace que unos sensores impidan que haga esto y que haga otro. Lo que la persona va a querer es un carro que sea seguro, que sea confiable, que sea económico en consumo de combustible, que esté al alcance de su presupuesto. La persona se va a quedar con los beneficios, como nos dice aquí Luz María, como nos dice Anabel de Mochis. Los beneficios es lo más importante. Entonces, cuando nosotros vamos a contestar una objeción, podemos agarrar una característica, una ventaja, pero siempre tenemos que rematar con un beneficio. Se hace una frase corta, si tú quieres, de cada característica, saca una ventaja y termina con un beneficio. Entonces, si tú te empiezas a aprender este decálogo de características, ventajas y beneficios, estás armando las respuestas para todas las objeciones que tú puedas tener. Entonces, la tarea aquí va a ser, no sé para cuándo vayan a hacer esta tarea, pero la tarea es empezar a hacer ese inventario de características, ventajas y beneficios. Les va a ayudar muchísimo. Se las van a ir aprendiendo y de manera inconsciente van a ir respondiendo y la gente con lo que se queda, repito, es con el beneficio de lo que tú le ofreces. Le ofreces estilo de vida, le ofreces libertad, le ofreces ahorro, le ofreces viajar, le ofreces bonos en dólares. Eso es con lo que se queda la persona. Le ofreces el que pueda tener un patrimonio garantizado en caso de que tú puedas faltar o fallecer o cualquier situación trágica que pueda pasar. Tú dejas un negocio propio para la familia. ¿Le interesará eso a la gente? Yo creo que sí. La gente se queda con el beneficio. Entonces, nunca dejes pasar el beneficio, que es lo que la gente está buscando. Ahora, ¿cómo podemos superar las objeciones? Ya hicimos el inventario de características, ventajas y beneficios. Ahora, haz una lista con todas las objeciones que un prospecto te podría presentar. Te puedo asegurar que si ahorita te pido que me digan las objeciones que les han dado a todos los que estamos aquí, no vamos a sacar más de seis o de siete. Entonces, hay que hacer una lista de las objeciones que hemos escuchado y ponerlas por escrito. No tengo dinero, no me gusta vender, etcétera, etcétera. Tú ponlas por escrito, agrúpalas. Yo no tengo tiempo. Todas esas, agrúpalas. Primero, haz las objeciones, el listado de objeciones. Después, agrúpalas por categorías o las que se parezcan más. Y después, en base a lo que vimos ya del inventario de características, ventajas y beneficios, desarrolla respuestas para cada objeción. ¿Le da miedo firmar? ¿Le da miedo miedo gastar más dinero y no ahorrar a muchas personas? Ahora, hay personas que le da miedo lo del pagaré, pero ni de presiones. Esa es una opción para que la gente compre cuando esté lista para comprar por crédito. Entonces, hay que relacionar todas esas objeciones, hacer tu listado de objeciones, agruparlas por las que sean más semejantes y en base a lo que ya vimos, características, ventajas y beneficios, establecer respuestas para cada una de ellas. Entonces, aquí vas a tener que agarrarte un cuadernito y establecer cuáles son las respuestas para cada objeción. Ya prácticamente tienes para responder a esto. Tú vas a decir, esta y esta se parecen, se pueden contestar con esto. Esta y esta se parecen, se pueden contestar con esto. Entonces, vamos avanzando en cómo vamos a ir manejando las objeciones. Hay que encontrar el punto clave que necesita saber el prospecto para aceptar la oportunidad. Entonces, ya que detectamos el punto clave en base a las preguntas que le estuvimos haciendo, si te acuerdas ahorita que hablamos que no hay que soltarse hablando como perico, en base a la información que obtuvimos, vamos a detectar el punto clave o el punto que le duele a la persona para que nosotros podamos presentar la oportunidad y decirle o hacerle ver el beneficio que va a obtener al estar desarrollando esta oportunidad. Hay que tratar todas las objeciones como una solicitud de más información. No hay que verlas, me está diciendo que no o me está bateando. No, simplemente te están pidiendo más información. El socio, digo, el prospecto te está diciendo, ¿sabes qué? Infórmame más. Oye, es que a mí no me gusta vender. Te está diciendo, oye, infórmame más porque a mí no me gusta vender. Si esto se tratara de vender, yo no estuviera aquí, le pude decir. Yo también pensé que esto era de vender, pero pues, oh sorpresa y fíjate que yo nunca he vendido nada a nadie. Siguiente punto. Cada vez que se presente una objeción, escúchala con atención. Debes desarrollar la habilidad de ser buen oyente. Esta es una habilidad muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre queremos contestar o presumir que vamos a contestar lo que nos quieren preguntar. Hay que escuchar y otra vez, cuando la persona habla, nos está diciendo algo. Hay que desarrollar la habilidad de escuchar para que al final, dar una respuesta que pueda cumplir con las expectativas de la persona. Entonces, ¿vamos bien con lo de las objeciones? Yo creo que sí, hay que alimentar esas listas. Y la séptima dice, completa la oración diciéndote a ti mismo. Esta es una prueba para cada uno de ustedes. ¿Puedo venderle a cualquier persona o prospecto siempre y cuando no me diga qué? A ver, ¿quién me puede dar respuestas ahí de los que están aquí en el chat? Ya estoy preparado para contestar todas las objeciones. Ya me las sé. Ya sé la respuesta de las objeciones. Ahora, ¿puedo venderle a cualquier prospecto? Venderle es comunicarnos a cualquier prospecto siempre y cuando no me diga qué. Ahí está la respuesta. Yo creo que ya no va a haber casi nada que te puedan decir para que no le puedas vender. Que no tiene dinero, mayor razón para hacer este negocio. Que está casado con otra marca, yo creo que nadie está peleado con el dinero. Si tú le demuestras que puede ahorrar, que tiene un producto de mayor calidad, yo creo que nadie está peleado con el dinero. Y el mejor testimonio de eso son las personas que usaban las marcas caras. Las marcas que le costaban un envase chiquito dos mil quinientos pesos, tres mil pesos y que ahorita se ríen solas y que se ven mejor en sus apariencias. Son los mejores testimonios de que nadie está peleado con su dinero. Entonces, si tú le dices a una persona que se borra dinero y que existen testimonios y le das una prueba del producto para que lo pruebe, para que sienta la calidad, esa persona estoy seguro que se convence. Entonces, esta pregunta va a ser muy difícil que la contestes cuando ya estás preparado a responder todas las objeciones. Entonces, ya en este momento debes tener una respuesta clara y convincente para todas las objeciones que se te presenten. Es más, las vas a estar esperando. Venga, venga, vas a decir tú, ¿cuál me vas a echar ahora? Dímelas. Ya estoy listo para responder. Y ese miedo que tú tenías se va a ir porque ahora ya sabes qué contestar. Ya no vas a tener la inseguridad. Tenemos un excelente producto y un excelente plan de negocio, nos dice Jessica. Vamos a apurarle un poquito a esto. Esta partecita yo creo que ya la vieron porque está en el curso 2, pero está muy interesante que ustedes la lean y la repitan. ¿Por qué? Porque nos da un tip de cómo contestar objeciones. El tip de contestar objeciones o rebatir objeciones, como se dice por ahí, el usar el sentirse y darse cuenta de. Es muy buena para contestar muchas objeciones. Hay que te diga, no estoy seguro de querer ir a una reunión de oportunidad. Algunas personas se sienten así, pero después de asistir se dan cuenta que pasa. Ya usaste esa frase. Esa frase la pones ahí. No tengo experiencia en ventas. ¿Sabes qué? Yo también sentí lo mismo cuando me platicaron, pero una vez que escuché la información, me di cuenta que no requería experiencia en ventas porque de hecho no me piden vender. No me están invitando a vender. No tengo tiempo. Alguien decía por ahí, no tengo tiempo, creo. Entiendo. Yo también estaba así. Sentía que no tenía tiempo, pero cuando escuché la información, me di cuenta que... Paz. Y sigues con tu argumento. ¿A quién voy a invitar? Sé cómo te sientes. Yo también sentía lo mismo. Me di cuenta que... Y sigue el speech. Esta forma de contestar objeciones es una forma de empatizar con la otra persona, de empatar, de ponerte en los zapatos del otro, de ponerte en la situación de que el otro siente que no va a poder hacer las cosas. Entonces, si la otra persona siente que a ti te pasó lo mismo y dice, ah, te pasó lo mismo, pues entonces yo también voy a poder. Entonces, esa es una estrategia muy sencilla que también pueden aplicar. Esta creo que viene en el curso 2 de Oriframe. La técnica de la pelotita de ping pong es otra técnica. Ya no le voy a quitar mucho tiempo. Ya prácticamente voy a terminar. La técnica de la pelotita de ping pong para contestar objeciones es muy interesante hasta cuando, inclusive cuando tú la dominas, te regocijas, te sientes muy contento, que puedes responder cuando digan que un familiar enfermo con los productos wellness, que un familiar enfermo con los productos, que los productos wellness lo enfermaron o que quieren que tenga una mejor calidad de vida con los productos huelen. No lo entiendo mucho a Irene. La técnica de la pelotita de ping pong, no sé si ustedes ya se la saben. ¿Quién me quiere decir una objeción ahí en el chat? Cualquiera, cualquier objeción que quieran escribir por ahí. Aquí dice uno, no tengo tiempo. Ángeles, no tienes tiempo. ¿Qué me vas a contestar si yo te pregunto? ¿No tienes tiempo, Ángeles? Y me vas a decir, no, no tengo tiempo. ¿Por qué dices que no tienes tiempo? No, porque trabajo mucho, me la llevo muy ocupada. ¿Qué me está diciendo ella? Me estás dando información. Oye, por eso mismo, porque estás muy ocupada, porque no tienes tiempo. Piensa vivir así tus próximos 5 o 10 años. Me imagino que no tienes tiempo y te va muy bien económicamente. Pero ¿y la familia? No sé vender. ¿No sabes vender? No, no sé vender. Pues fíjate que no te estoy invitando a vender. El producto es caro. ¿Qué me va a decir Efraín? Efraín, el producto es caro. No decir sí. ¿Comparado con qué? Este es un producto de estándar de calidad europeo, sobrepasa la calidad norteamericana, etcétera, etcétera, elaborado con ingredientes naturales, con certificaciones y en piezas. Es devolver la objeción con una pregunta. Y cuando te conteste, decir por qué. Practícala. Verás que es muy sencillo cualquier objeción que te ponga, devolverla como pelotita de ping pong. No quiero cambiarme de marca. Tengo mis propias marcas. ¿Tienes tus propias marcas? Sí. ¿Por qué? No, pues porque fíjate que me la dan con descuento. Cada vez que compro dos mil quinientos pesos me dan un treinta por ciento de descuento. Fíjate que yo te puedo ofrecer una mejor condición de compra. Desde una sola pieza te voy a dar el precio de descuento de mayoreo. Y etcétera, etcétera. Esta técnica de la pelotita es súper fácil. Nada más que hay que devolverla. Cuando te la contesten, con un por qué, la vuelves a contestar. ¿Por qué? Y te van a dar más información. Y ahí te la puedes llevar. Y vas a desarmar a la persona. Y la vas a dejar contra la pared, como dicen por ahí. Y te vas a divertir un poco. Y pues prácticamente, para terminar, hay que hacer la tarea. Hay que ir superando las objeciones. Hay que anticiparnos. Cuando vayas a ir a ver a alguien, trata de visualizar cuáles serían las posibles objeciones que te puedan plantear. Por ejemplo, ¿sabes que mañana vamos a ir a visitar a la señora por la internet de tal? Es una señora que ha estado tantos años en este negocio o está muy decepcionado de este tipo de negocios o es una profesionista que es IJZ. Entonces tú ya te vas a ir anticipando a cuáles podrían ser las posibles objeciones. Y esto se va dando en base a la experiencia que vayas teniendo tú o que vayas trabajando. Hay quienes dicen que se han dedicado mucho tiempo a vender y no quieren premios ni nada por el estilo. No, pues si no son premios. Lo que esas personas quieren es, es dejar de tener el hostigamiento de la venta o de la presión. Ya la última, esta ya para irnos, que es también super fácil y super sencilla. ¿A quiénes de ustedes le han dicho el día de hoy, hola, cómo estás? Yo creo que a todos, a todos nos han preguntado, hola, cómo estás? Cuando te preguntan, hola, cómo estás? Tienes ahí prácticamente una oportunidad de hacer negocio. Pero qué es lo que pasa comúnmente cuando te preguntan, hola, cómo estás? Muchas personas y gran porcentaje de personas, ¿qué te van a contestar? Bien, regular, pues estoy, pues aquí no me ves, pues trabajando. Muchas personas contestan así, pero tú en cambio vas a contestar de una forma distinta. Vas a cambiarte el chip y cada vez que te pregunten, hola, cómo estás? ¿Cómo le vas a contestar? Fíjate que muy bien, muy contento. Si tú le dices esa respuesta a una persona, ¿qué te va a decir esa persona? ¿Por qué? Un 80, 90% de las personas te van a decir, pero ¿por qué estás tan contento? Y tú ya les empiezas a decir. Pues fíjate que. Y si te dicen y no te contestan nada, ¿cómo estás? Fíjate que muy contento, muy feliz. Y si no te contestan nada, tú te sigues de largo. Estoy muy contento porque mi negocio está creciendo muchísimo. Hay mucha gente que está ganando dinero. Acabamos de volver de un viaje. Fuimos tantos. Fíjate que viene en una campaña donde la gente se va a beneficiar. Fíjate que y empiezas a hablar del negocio. Y la gente te va a escuchar. Entonces, este es otro tip para que lo utilicemos. Son tips de uso diario que podemos utilizar. Y pues prácticamente ya para terminar, un consejo de un experto. Yo creo que no hay un experto más calificado que en Oriflame para darnos este consejo que este señor que está aquí. Nos hace una invitación. Ahí para los que sepan inglés, que no la traduzcan. Y para los que no sabemos mucho inglés, pues nos están invitando a que reclutemos, reclutemos, reclutemos. Yo creo que ya les di ahorita un, no un arsenal, pero sí al menos una forma de tirar y defendernos de todo lo que nos preocupaba, de las objeciones, de buscar opciones, de sacar contactos. Todo eso ya nos puede ayudar para que nosotros nos ganemos todos los premios, para que nosotros crezcamos y para que ese sueño que tenemos cuando decidimos entrar a Oriflame se cumpla. Pero sobre todo ayudar a que muchas personas cambien su estilo de vida. Esas son las grandes satisfacciones que tenemos aquí en Oriflame. Y pues prácticamente con esto, siendo las 8.18 aquí en Hermosillo, Sonora, pues terminamos deseándoles que tengan éxito en su negocio. Estamos iniciando un catálogo muy interesante. Hay que aprovecharlo con todo. Y pues ya vamos cargados. Ya cargamos la mochila para salir a trabajar. Y pues yo de mi parte me despido. Espero verlos pronto en algún viaje, en algún lugar. Y pues cuenten conmigo para todo lo que se les ofrezca. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.